Soy Diana Rodríguez, soy directora y cofundadora de Big Monster Games, asimismo soy directora de Women in Games, una iniciativa que busca generar espacios para las mujeres en la industria de los videojuegos. Junto con mi socio, Luis Castrejón, y con el apoyo de Big Monster, comenzamos a construir esta comunidad para promover, visibilizar y sensibilizar el papel de las mujeres dentro de la industria de los videojuegos. Desde el 2019, generamos espacios de encuentro para mujeres creadoras y entusiastas de los videojuegos, donde puedan levantar su voz, compartir sus experiencias, opiniones, fracasos o éxitos, construyendo así una red de apoyo y confianza. Por eso, llevamos a cabo eventos alrededor del desarrollo de videojuegos y alentamos así a más mujeres a ser parte de nuestra comunidad. Hemos llevado a cabo más de 40 colaboraciones y eventos, entre conferencias, charles de game development, investigación, asimismo también participamos con otras comunidades en eventos que apoyan a más mujeres. Pero sobre todo, nuestro evento estrella, nuestro evento del año es el Women in Game Jam. Este se realiza de manera simultánea en ocho países del continente americano. Un Game Jam es un maratón de desarrollo de videojuegos en el cual en un determinado tiempo se realiza un juego o un videojuego a base de una temática elegida según esa jam. En nuestra primera edición de lo que fue el Women in Game Jam, celebrada el 6 de septiembre del 2019, contamos con la participación de 60 mujeres en la Ciudad de México. Para la edición del 2020, la cual se realizó en forma digital debido a la contingencia, tuvimos la participación de más de 133 mujeres de diferentes partes de México. Un evento donde al final participaron más de 800 mujeres de diferentes partes del mundo, realizándose de forma simultánea gracias al apoyo del comité organizador ubicado en Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Perú y México. Me gustaría decir que, o sea, lo más difícil es el primer paso. O sea, ya dar el primer paso y dejarlo y, pues, uno sigue adelante. Como que te pasa algo, conoces a alguien, te pasa otra cosa y así. Y el sábado en la tarde estábamos así de que ya, mamá, no, pero fuimos a comer. Y le dije a Mali, oye, Mali, tú que tienes más tiempo a una amiga, le digo, tú que mantienes más tiempo en los Game Jams, ¿por qué sigues en los Game Jams? ¿Por qué? ¿Por qué ya no terminas esto? Como que, ¿por qué no terminas con esto y sigues participando? Y me dice, no, eso siempre es de provecho. Le digo, a ver, explica. Me dice, no, primero porque conoces gente, gente habilidosa, gente que tiene como, uno que tienes en común y de ahí vas armando tipos y de ahí vas armando, vas haciendo redes, ¿no? Hay veces que las cosas, pues, no funcionan como esperas, pero realmente yo creo que obtienes muchísimo de una experiencia así. Sales conociendo mucha gente, sales haciendo cosas que no te esperaste nunca hacer. Yo creo que una de las cosas más importantes acá era que entender que nuestros roles eran como engranajes, no eran como cosas aisladas. Y eso fue muy bonito y fue muy interesante porque yo era la primera vez que trabajaba en una jam, pero mi manera de entender la vida es de forma colaborativa. Yo me siento emocionada porque, te decía, Vivi, hemos escalado en esto del desarrollo. Yo estoy emocionada de ver qué vamos a hacer el próximo año. Estamos comprometidos en cambiar el paradigma y estereotipo de la mujer en el campo laboral, defendiendo la diversidad como motor de emprendimiento, la mejora continua y el éxito económico y financiero. Por eso, si quieres ser parte de esta comunidad, acércate con nosotros por las redes de Women in Gamings. También puedes apoyarnos con donaciones, mentorías, voluntariado, o si quieres participar, simplemente ponte en contacto con nosotros y vemos de qué manera podemos colaborar. Muchas gracias y síganos. Gracias. 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 Gracias.